Las personas desde siempre necesitamos comunicarnos. De cerca siempre fue fácil, pero a la distancia hizo falta mucha imaginación. A través de los siglos el hombre encontró nuevas formas de enviar sus mensajes. Un día logró transmitir su voz a través de miles de cables hasta que cuatro ríos la hicieron viajar por el arte. Fue hace más de 90 años desde la azotea de un edificio portero. Fue la primera transmisión de la vial programada del mundo y se hizo en Argentina. Tres horas duró la transmisión, pero solo 50 personas pudieron escucharla. No todos tenían una radio. La radio abrió nuevas puertas a la imaginación. La identidad de un país se transmitía en mi alma y también viajaba por tierra. Tiene la misión de los carteros. Era la forma clásica de comunicarse. Porque no muchos tenían teléfono, pero todos contaban con el correo postal. Querida Betty, queremos invitarla a casa a conocer un mágico artefacto que transmite sonidos e imágenes en movimiento. Hemos podido comprar un televisor. Argentina encendía una nueva erla. Había llegado la televisión. Aunque no se me hagan el camino, ella se nos puede recuperar un nombre y nos podrá mantener a la vida. Los locutores radiales se convertían en figuras del nuevo medio y los programas de producción nacional inspiraban nuevas costumbres familiares. Millones de chicos crecían al ritmo de series inolvidables. Las familias se unían alrededor de las transmisiones deportivas. El cine argentino tenía su lugar en la pantalla chica. La industria universal siguió creciendo. Con innovación tecnológica, el nacimiento de más canales y una gran programación, nuestra televisión se fue para arriba. Tan arriba, que llegaron las primeras transmisiones vía satélite. Entonces flotamos en el espacio. Y lloramos de emoción cuando todos ganamos una histórica pelea. El país disfrutaba un nuevo logro de Entenle, la empresa nacional que cumplió este gran paso para el futuro de las comunicaciones. Había programas para reír y para pensar, para informarse y emocionarse, para soñar y disfrutar en familia. La comunicación había influido en los hábitos de un nuevo estilo de vida. Aunque también había manos invisibles que censuraban actores y contenidos. Años más tarde, los argentinos íbamos a recuperar nuestra voz. Mientras tanto, el teléfono crecía, conectando las vidas de millones de personas. Todo un país estrenaba la televisión en color. Y Argentina cambiaría para siempre el rumbo de sus comunicaciones. Con el trabajo y el impulso de los ciudadanos, el Estado Democrático asumiría su rol en la lucha por la libertad de expresión. Para que todos podamos ejercer un derecho fundamental. El derecho a comunicarnos. 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 El derecho a comunicarnos.